Hola a todos y bienvenidos a Yakuza Kiwami 2, o algo así, Yakuza 2 con un subtítulo extraño. Un videojuego que salió hace mucho tiempo creo, pero hace poco llegó su port para PC. Les voy a ser extremadamente sinceros, este juego lo dejé instalando un día y llegué a jugarlo a la noche después de un día cansador, después de caminar mucho. Así que me senté en mi computador, inicié el juego y me quedé dormido. Me salté toda la intro, así que no sé qué pasó, y por ende estoy como ese meme que dice que cuando te saltas la intro, y bueno, no tengo idea quién soy, de dónde vengo, ni a dónde voy, solo sé que debo matar. Así que ¿puedo golpear a alguien acá? De hecho no puedo hacer ni un movimiento más. A ver, encontramos el LockerKey 3. Bueno, como ya pudieron darse cuenta, el juego no tiene traducción al español, la busqué y lamentablemente parece que no existe. Creo que Clan Dlan, una página que se caracteriza por buscar, por buscar mejor dicho, por realizar traducciones a distintos videojuegos, parece ser que está trabajando en una, pero de momento no hay nada oficial. Y como les dije, no tengo idea de quién soy, así que simplemente seguiré la flechita roja que me indica el mapa. O rosada en este caso, o fucsia. Bueno, soy hombre, ustedes saben, reconocemos solo un par de colores. ¿Algún problema aquí? Ayúdame, por favor. ¿Ah? ¿Qué diablos eres tú? Métele en tu propio problema y méate a ti mismo. Piss off. Lárgate de acá. Traducámoslo. Ya, traducciones, traducciones. Y mantén tu boca cerrada, Handa. ¿O estás intentando morir? Urk. Eh. ¿Ah? ¿Ah? Er, er, ah. ¿Ah? ¿Tienes un problema de actitud? Tal vez seamos como... Warming, tendrá en calor, etcétera, etcétera. Ya. Bien, nuestra primera pelea. Creo que el tutorial me lo... Como pelea me lo enseñaron en el tutorial, el cual yo me quedé dormido, como les dije. A ver, eh... Ok, podemos correr, pero no... No vamos a conseguir experiencia de dinero, creo, etcétera. Ya. Mira, esta es la técnica de Kai Katarn en Dark Force 2. Mira, mira, mira cómo te pego el ponito. ¡Oh, shit! Ok, no esperaba que fuese tan violento. Y eso me encanta. ¡Violencia! Para eso jugamos videojuegos. ¡Oh, oh, oh! Eso estuvo épico. Tengo un cuchillo. No importa, te agarro. Toma, toma, toma. ¡Pero somos un superhumano! ¡What the fuck! A ver, eh... Tomemos un arma. Pero vamos, quiero un coñito grande. Espera, no, ¿por qué no una bicicleta? Ven acá, ven acá, ven acá. Bien, dejé que me cuchillaran. No importa, toma un bicicletazo en el cráneo. ¡Ah! ¿Qué se va a agarrar y empezar? Bien, tenemos cuchillos. Ustedes saben, batalla a muerte. ¡Con cuchillos! No sé de dónde viene esa referencia, solo conozco el meme. Ok, ¿cómo puedo agarrar una? Ahí está, ahí está. O sea, agarrar una sin lanzarla, por supuesto. Eso es, acuchillados a todos. Comete homicidio en plena calle a la vista de todos. Bien, ¿qué tengo que hacer contigo? Porque obviamente no mueres. ¡Oh, shit! Bien, ¿qué debo hacer? ¿Pero qué hago contigo? Lo buggeé. Es muy probable que lo haya buggeado. A ver, sigamos el tutorial. Tal vez el tutorial está diciendo ¡Ey! Hazme caso para poder seguir el juego. Ok, ahí está. A ver, lo guardamos. Ok. Equipa tu arma. Ahí está. Estamos masacrando al pobre tipo porque el juego quería que siguiera el tutorial. Bien, se entendí. Equipa. Equipado. ¿Listo? ¿Ahora te puedo matar? Ahí sí, ¿vieron? Alargamos su agonía porque el juego no quería que pasásemos sin el tutorial. A ver, esto se está moviendo solo. Bien, puede gastar experiencia para aumentar los estados base de Kiryu. Como la vida, el ataque, o aprender habilidades de combate que te pueden dar nuevas acciones. Hay algunas, por supuesto, habilidades que no puedes acceder por el momento. Y tienes que tener ciertos requisitos para poder desbloquearlas. Por el momento intenta aprender Strong Charge Attack. Ataque fuerte cargado. Desde la página de Skills de Batalla. Bueno, que está ahí mismo ya. Sí, bueno, ya, si el juego me dice, tengo que aprenderlo. ¡Son of a bitch! ¡Recordar esto! ¡Anda! Muchas gracias. ¿Qué ha sucedido? Mira, pregunté por un tipo de... ¿Es un tipo de staff? Y él va a ver si le golpearon. ¿Quién? The way with the staff, I mean. Un punk yakuza llamado... Diego... Pérez. He was here towards the theater. Se dirigía hacia el teatro, pero estoy seguro que ahora se ha ido. Oh, y gracias por salvarme. Puedes tener esto. A ver, hay a veces... Hay situaciones que yo pienso que es mejor decir gracias que dar cosas. Me dio un paño rojo por salvarle la vida. ¡Bueh! A ver, nuevamente nos estamos moviendo solos. ¡Ah, equipo! Para poder... Excelente, a ver. ¿Qué hace esto? Veo que me aumenta en 3 el ataque y me aumenta en 9 la defensa. ¿Aparece en algún lado? No. Simplemente lo ocupo como ropa interior, supongo. Realmente me ha salvado el ano, amigo. Se está buscando por Daigo, Tujima. Bien, hay que ir al teatro, supongo. Seguiremos nuevamente todo lo que hizo relación con la flechita rosa fucsia púrpura. Ahora, claro, me gustaría poder golpear a la gente de manera random por la calle. Pero, bueno, el juego no me lo permite. Salvo que hay algún botón oculto, no lo sé. ¡Kamuro, teacher! Hola, señorita. ¿Soy un yakuza? Soy alguien que no recuerda a quién soy porque me quedé dormido en la introducción del juego. ¡Ayuda! ¿Qué está ocurriendo acá? Este borracho vino y me agarró. Le dije que se fuera, pero entonces me golpeó. ¿Nani? ¿Nani? ¡Uy, shaker, brá! ¡Ah! ¿Alguien quiere jugar al héroe hoy día? Entonces te daré una muerte de héroe. ¡Kamuro, chotux! ¡Tax! ¡Tax! ¡Uh! ¡Shit! Me gustó eso. ¡Pero miren qué elegancia para... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué elegancia! ¡Miren qué ataque más mágico! Corre por alrededor, ponte azulito y golpea. ¡Oh! Sería bastante cómico el asunto. ¡Cómo voló eso, hombre! ¡Ay! No golpeé a nadie. Me golpearon a mí. Muy bien. Puedo tomar a... Toma lo que sea. Tranquilo, que viene mi técnica de correr y cargar. ¡No! ¡Mi traje está rojo! ¡Mira, mira, mira cómo te cargo! ¡Mira cómo te cargo! Está como la técnica milenaria. ¡Ahora, ya, juja! ¡Ja, ja, 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 ja! Toma, toma, te voy a dar una señalética. ¿Cómo podría agradecerte? ¿Quién te ha atacado? ¿O quién te atacó? ¡Oh, los malitos de Daigo Tojima! ¿O tal vez habas oído hablar de él? Él y sus muchachos o sus chicos te están drogando, emborrachándose y causando una escena, un problema. ¿Nani? ¿Sabes dónde está? ¡Ay! No iría buscando problemas, señor. ¿Puedo manejarlo? ¿Dónde está? Dentro del Club Shine, donde yo trabajo. Te llevaré ahí. ¿Nani? Aquí estamos. Por favor, sé cuidadoso. O ten cuidado. Ha pasado un tiempo, necesitamos hablar. Vete de aquí. ¿Estás llamando a Niki un niño ahora? No tengo nada que ver contigo. ¿Nos darías un minuto? ¡Fuck that! Ya te dije que te fueras. Fuck off. No causemos una escena aquí. Afuera. Vamos afuera. Step outside. Outside. Me siento como el doblaje japonés literalmente. Hablando a destiempo, acortando las frases. Como esas películas. ¿No han visto algo que sea una película japonesa doblada al español ola doblada al inglés? Con las frases a destiempo y todo eso. Pues prendido, ¿qué hago? Chicos, como ustedes aún ven, estén por acá. Chicos, que no saben dónde está su lugar. Eso es todo. ¿Te crees muy gracioso? Enseñaremos. Me voy a enseñar tu boca cerrada. Tu maldita boca cerrada. Atrápelo. ¡Town Punks! Ajá. Pero mira, mira, mira. Mira la que te hago. Mira la que te hago. ¡Oh, chet! Ay, no puedo golpear a civiles inocentes. Mira, espérate. Espera nada más que giren lo suficiente. Mira, mira, mira. Por supuesto, no es necesario girar para hacer este ataque, pero es que es extremadamente gracioso. Imagínense una pelea. El callejón. Con los malvados. Con los yakuzas del momento. Y yo me pongo a girar en círculos. Espera, espera que cargue. Ay, no golpeó a nadie. ¿Cómo? Estaba lleno de enemigos y no golpeó absurdamente a nadie. Mejor peleador de todos los tiempos. Eso es lo que quería yo. Un bicicletazo. Ven acá, ven acá, ven acá. Mira cómo te cargo, mira cómo te cargo. Ay, no. ¿Qué te crees esto? ¿Que con una cajita me vas a detener? No. No puedes detener al hombre del traje blanco corriendo su piruleta. Esta es la piruleta mortal. Mira, mira, mira. ¿Estás cansado? Mira, mira cómo te cargo. No tengo nada contra ustedes, chicos. No me hagan dañarlos más. Así que te vas a poner así, ¿eh? Lamento. No te va a cortar. Está fuera de su liga. Pero él. Vuelvan adentro. Hagan lo que digo. No son muy disciplinados. Tu carisma siempre llevó gente contigo. Por favor, vuelve al clan Toyo. Te necesitan. Sí, bueno, yo no los necesito a ellos. Solo déjame solo. Tu madre me dijo lo que ocurrió. ¿Era lo dijo? Más razón es para dejarme solo. Temo que no puedo. No importa lo que le ocurra al clan. Le debes mucho, Daigo. Eres lo que eres hoy, solo por ellos. Porque tu padre, Patricia, no te alcanzas a leer. ¿Es usted el derecho a decir eso? Mira, Kiryu-san. Tú eres el único chico en el cual puedo confiar. Tú eres mi fucking hero. Pero no más. Luego de que mi padre muriera, el clan comenzó a caerse a pedazos. Y ahora... Ni siquiera vale la pena arriesgar mi trasero para salvarlo. Eres muy bien. No es tan difícil. Pero el British Charlotte es bastante filoso. No lo sabes. Es exactamente lo correcto. El clan Toyo no vale la pena morir por él. Los oficiales están ocupados contra tu dinero Y cualquier poder que ellos tenían se fue Pero aún así Por mi parte Yo tengo fe ¿Nani? Chicos como Kazama-san y ¿Qué tan fuerte el clan Fue bajo las órdenes de tu padre? Si el clan Toyo hace su comeback, su regreso Te van a necesitar ¿Por qué de tú el que lo arruinó todo el último año? Si Es por eso que he vuelto Para hacerme responsable de eso ¿Qué diablos? ¿Qué diablos, hombre? Tú nunca cambias Siempre se ha intentado golpear a tus problemas Es la única forma que siempre he conocido Soy de la misma forma Daigo Tojima Muy bien Pelea contra una especie de jefe supongo Ya, pero él no puede hacer nada contra esto ¡Oh, chet! Pudo Bien, me estoy hablando de problemas Eso es, es cosa de cargarlo Tiene como dos barras de vida ¿Se dan cuenta? ¿What? Sí, como dos Supongo que cuando terminemos con la barra verde Se le va a comenzar a bajar la barra Café naranja No hay un botón como para esquivar Que es lo que creo que me falta Bueno, para bloquear Bueno Ok, bajo la barra Bajo la barra café o naranja Hay una barra roja Esto va a ser eterno No, no, no Uy, pensé que me había Voltado Pensé que me había Protegido Sí, esto también es un sistema de apuntado Que siempre mantenga el target En el objetivo Pero no lo hace ¿Cómo salto la sangre atrás? Pero esto no es justo ¿Por qué tú tienes mil barras de vida Y yo solo tengo una? No me queda otra que hacer esta La piruleta mortal La piruleta yakuza Bueno, él tiene tres barras de vida Hace sus trampas Así que lo mío es Mucho menos que trampa Es la piruleta yakuza Por fin veo que no hay barras Detrás de la barra roja Salvo que la barra negra Sea otra barra de vida ¡Patió una moto! Mientras más golpeo Hay una barrita azul Que se va recargando Abajo de mi barrita de vida A ver Esencia de finish blow Un fatalito supongo Algunas batallas de historia Te permiten Golpear O patear el trasero De tu oponente Con estilo Primero Get your body Bájale la vida A tu oponente Then wait for the problem A ver Ya Bajemos de la vida Presionemos X Para aumentar el calor El heat Una vez que Ok Presionale la Y Creo que cuando esté Toda la barrita Espera Hay que ¡The heat, the heat, the heat! Entonces matamos a nuestro amigo ¡Qué lástima! El futuro del clan Toyo Descansa en esto Me iré a Kansai mañana Tal vez no vuelva vivo Es por eso que necesito Que Mantengas el fuerte Algo así No te voy a dejar jugar Al héroe solo Pero el clan Toyo Por favor No hay forma Voy contigo ¿Qué? ¿Nani? Tengo que ajustar cuentas En Kansai ¿Qué cuentas? Hace cinco años Me hicieron una trampa O me atraparon O algo así Desde entonces Me ha habido así Una chat No voy a volver a la Yakuza A la vida Yakuza Hasta que haya ajustado Las cuentas Daigo No importa lo que tú digas No importa si Te quedas o vas I'm gone Oh my Oh my I'll be waiting to the station tomorrow Estaré esperándote a la estación mañana I'll see you there Bye Uh, todo muy misterioso Capítulo 2 El dragón de Kansai Ok, de la nada Partimos en el Tren Bala Supongo O las latas de refresco Son muy pequeñas en Japón O el tipo tiene manos gigantescas O ambas Bueno gente Lo dejamos hasta acá Esta fue una pequeña muestra De lo que es Yakuza 2 Kiwami Kimahui Como se llame 2 Si les gustó el video Suscríbanse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Compartan el video Con todos sus amigos Para que seamos muchos más Que estén bien Nos vemos Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!